Hola, ¿cómo están? Les cuento un poco acerca de mí. Soy Patricia Campelo, soy la creadora y directora de Espacio Marroquinería, un taller escuela en Buenos Aires, Argentina, y lo que hacemos es el desarrollo desde la moldería hasta su finalización de bolsos, carteras, mochilas, y aprendemos tanto la marroquinería fina como la marroquinería artesanal. Bueno, les voy a contar ahora un poco más acerca de este curso de marroquinería que va a ser especialmente sobre trenzado artesanal. El trenzado artesanal es un arte muy antiguo y fundamentalmente se usaba en el campo para atar cosas, para dar fuerza a uniones, y lo que vamos a hacer es aprender todas esas técnicas, pero para poder utilizarlas en lo que es el arte contemporáneo, lo que es la marroquinería moderna, pueden ser aplicados a cinturones, también a la joyería contemporánea, a accesorios. En realidad van a ser recursos que ustedes los van a poder utilizar para el trabajo y para la idea que se les ocurra y, bueno, y experimentar con eso y su creatividad. Les cuento un poco más de cómo van a estar organizadas las clases. Van a ser 17 clases, vamos a aprender 12 tipos de trenzas, y al finalizar vamos a hacer un proyecto especial donde vamos a hacer un cinturón trenzado desde el principio hasta el fin, y vamos a aprender a hacer la punta del cinturón, también vamos a aprender a trenzarlo y luego agregarle el cuero necesario para colocar la hebilla. Les voy a mostrar un poco el cinturón, cómo quedó terminado. Miren, bueno, este va a ser el proyecto final que vamos a aprender en el curso. Los acerco un poquitito para que lo vean mejor. Bueno, como les decía antes, van a ser 17 clases. En cada clase vamos a aprender diferentes cosas para llegar a aprender 12 tipos de trenzas. Y las clases van a estar organizadas así. Vamos a hacer primero el video donde voy a explicar y van a acompañar conmigo, les aconsejo que lo hagan todos los movimientos de esa trenza, que la van a poder ir haciendo conmigo, ya que van a poder parar, retroceder, volver a avanzar el video, no va a haber ningún problema. Y al final, además, va a haber como una placa en el video donde van a tener explicada teóricamente todos los movimientos de esa trenza, lo cual los va a ayudar un montón porque si después solamente quieren recordar cómo se hacía, pueden ir al final de cada video y ahí van a tener explicado paso a paso también la parte teórica, que la van a poder utilizar cuando quieran. O sea, los videos no tienen un orden preestablecido, pueden empezar por cualquier trenza porque cada una de ellas es única. O sea que no hace falta ser la primera para si ustedes quieren empezar por la cuarta o la quinta. Yo creo que el hacer con las manos tiene una función terapéutica. Es algo que nos da mucha positividad, mucha energía y que además deja huellas en nosotros porque al trabajar y hacer cosas creativas, uno va sintiendo y eso va formando una seguridad en uno mismo de todo lo que uno es capaz de hacer. De hecho, muchos de mis alumnos hoy tienen sus propias marcas de carteras y para mí es un orgullo y una alegría ver cómo progresan. Como les dije antes, si es algo que yo creo profundamente, que hacer cosas con las manos nos da un montón de energía y positividad. Y a mí hacer este curso me la dio, me dio un montón de energía y disfruté realmente mucho haciéndolo. Espero que ustedes también lo disfruten, que lo aprovechen, que les sirva para un montón de proyectos creativos. Y bueno, los dejo con la próxima clase.